... Estamos en comunicación con un periodista que ustedes conocen muy bien. Estamos hablando de Sebastián Premizi, periodista, escribe en la opinión austral, es licenciado en ciencias de la comunicación y autor de un libro muy importante para poder entender lo que pasó con Santiago Maldonado. Santiago Maldonado, un crimen de Estado y la Patagonia ajustada. Bueno, palabra autorizada para hablar del sur. Sebastián Premizi, ¿cómo andás? Te saluda Julián Saúd y Carlos Maquevicius de la revista Abartia. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? Bien, bueno, arrancamos el programa hablando de lo que por supuesto fue la noticia de todo el fin de semana y tenía que ver con el asesinato de Fabián Gutiérrez, ex secretario hasta el 2010 de Cristina Fernández de Kirchner, pero que, bueno, no tardaron la oposición al gobierno, por lo menos estamos hablando de la firma de los tres principales partidos de la oposición. Estamos hablando del radicalismo, coalición cívica y el PRO, en salir a poner en tela de juicio que el asesinato de Fabián Gutiérrez tenía que ver con un móvil a través de la causa Cuadernos y específicamente Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo nos seguimos la noticia desde allá? Bueno, a principio con la preocupación del caso, saber qué había ocurrido, pero la verdad que ya en la madrugada del primer día ya estaba casi todo resuelto porque los imputados habían confesado, con lo cual eso ya, con información fidedigna, eso ya permitía desbaratar cualquier otra operación que se intentaba instalar y que se sigue instalando. Yo por la noche veía un tuit, creo, de Patricia Burrich, diciendo que, tratando de vincular cómo se había reaccionado en el caso de Maldonado en su momento y cómo se está reaccionando ahora, como diciendo antes se preocupaban y ahora no, con temas que no tienen absolutamente nada que ver, la familia de Gutiérrez salió a despegar cualquier clima de institución política, están hablando de un móvil económico detrás del crimen de Gutiérrez. Claramente el hecho cae en un momento donde a la oposición, es decir, a quienes fueron gobiernos hasta hace muy poco, les viene bien para tapar la enorme estructura de espionaje ilegal que empezó a salir a luz a partir de distintas causas judiciales y que tiene a todo el matrismo en la mira. Macri, Burrich y todos los funcionarios de la AFI. Entonces se agarraron, digo como manual, dos más dos, se agarraron de ese tema para tratar de tapar y reflotar la causa de los cuadernos, etcétera, cuando son ellos hoy los que están totalmente arrinconados, porque se empieza a ver cómo había sido esa estructura de espionaje ilegal que fue transversal a todo el gobierno también, incluso antes de llegar a la presidencia, por eso los vínculos con la policía de la ciudad. Ahora, antes de pasar a Patricia Bullrich y ese tuit que vos de alguna manera ponés sobre la mesa y es muy interesante para poder parangonar con el caso Maldonado, dejame preguntarte, Fabián Gutiérrez, ¿era realmente una estrella en lo que tenía que ver con la causa de las fotocopias de los cuadernos? Digo porque, por ahí a nosotros se nos olvida la memoria, pero recuerdo las imágenes del fiscal Marijuán haciendo pozos en la Patagonia. Digo, ¿eso para el pueblo santacruceño, para incluso la figura de Fabián Gutiérrez, ¿tuvo revuelo, tuvo importancia? No, mirá, bueno, lo de Marijuán, lo de las topadoras fue en una causa y lo de los cuadernos fue en otra, ambas paparruchadas, digo, pensando en, estuvo tres días dentro de la casa de Cristina Fernández Marijuán haciendo allanamiento, o lo de las topadoras. En el caso de los cuadernos, me parece que es más interesante pensar cómo fue el mecanismo de extorsión de los famosos arrepentidos. Él mismo llegó a decir entre los suyos que lo habían presionado para decir tal o cual cosa en el marco de la causa de los cuadernos. Es decir, demuestra cómo no solamente guionaron a los arrepentidos, el caso de Leonardo Fariñas, por ejemplo, que cambia su declaración en el año 2016, y ahí hay una articulación con gente de la AFI, sino que también los apretaron. Por eso lo que se descubra de la estructura de la AFI es que el área legal tenía un área operativa, digamos operativa, tenían agentes que salían a hacer operaciones. Y eso se entiende como el raíz de abogados puestos para presionar. Pensamos, volgamos a las imágenes iniciales de los cuadernos, donde un imputado, por ejemplo, tenía un determinado abogado, entraba en la reunión, salía, y salía con otro abogado, porque adentro estaba esperando el abogado de la AFI para guionar las declaraciones. Bueno, eso pasó de alguna manera con Gutiérrez. Y obviamente se lo quiere, primero se dijo que era testigo protegido, que luego le habían sacado la protección. Bueno, todo el fárrago de mentiras repetidas insistentemente a través de sus bocas, la misma historia de siempre, nada nuevo bajo el sol, por lo cual nos pone también en un desafío de cómo romper esa agenda. Me parece que ni siquiera teniendo los fierros, los fierros mediáticos, para competir en cantidad de votos, sino me parece que hay que correr siempre el eje de la discusión. El eje no tiene que ser Fabián Gutiérrez, el eje tiene que ser Bullrich y todo lo que hicieron. Digo, ustedes digan lo que quieran, no salía a desmentir, y tratar de instalar lo que realmente están tratando de ocultar. Si nos montamos a desmentidas, mentiras constantes, la agenda sigue marcando ellos. Me parece que ahí todos pecamos un poco. Así que nada, lo de Fabián Gutiérrez me parece más que lo hicieron así, como para pensar el mecanismo extorsivo que hicieron en la causa cuadernos. Sebastián, Carlos Maquevicio, usted saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien. Bien, en función de lo que decís, que me parece interesante y coincido, porque si no estamos siempre corriendo detrás de la pelota que plantean ellos, pero existe una especie de hilo conductor de toda la transitoria política de Macri, que podemos situar rápidamente en las escuchas ilegales del Fino Palacio, cuando era jefe de gobierno de la ciudad, etc. Ya a partir del 2015, en la presidencia de la nación, con el primer bochorno de Pérez Corradi, donde estuvo Burrich, D'Alessio, presumiblemente gente de la CIA, a donde pertenecía D'Alessio. Todo lo que nos estamos enterando ahora, de las escuchas ilegales, y todo el sistema ilegal de estionaje, que era la afimatrista. Y en el caso particular, que vos venís investigando hace mucho tiempo, el rol, que nos cuentes un poco, el rol que cumplió la gendarmería en cuanto a inteligencia, con respecto a la causa y el asesinato de Maldonado. Bueno, estoy buscando ayer, Patrizia Burrich dice, le recuerdo que usted fue, o sea, quien hablaba a uno de los primeros en vinculada a nuestro gobierno con la desaparición de Maldonado, no tuvo el menor empacho en decir que había sido un crimen de Estado. Eso decía Burrich, jactándose, regodeándose un poco de la versión oficial que quedó instalada. Hay que volver a Fujaceros. El primero de agosto, van a ser ya casi tres años, van a ser tres años, el primero de agosto del 2017, luego una represión ilegal, planificada un día anterior, el 31 de julio, donde Pablo Nossetti le había dado órdenes a la Gendarmería y Fuerzas Federales de avanzar contra los mapuches, desaparece... Nossetti es jefe de gabinete de Burrich en el Ministerio, ¿no? Perdón, claro, Pablo Nossetti es jefe de gabinete de Patrizia Burrich en el Ministerio del Interior. Y a partir de la desaparición de Santiago ya, digamos, el hecho ocurre, la última foto con vida de Santiago Maldonado, a las 11 y 32 de ese primero de agosto, ya a las 12 del mediodía hay partes de inteligencia, hay parte de la Gendarmería donde están mandando a Esquel del área de reunión de información, una de las áreas de inteligencia de la Gendarmería a Esquel. Claramente los mandaban por algo. Yo soy de reclame que Burrich no sabía todo en ese momento, yo se fue enterando un poco a medida que pasaban las horas de lo que realmente sucedió. Lo invariable de todo esto es que lo primero que hicieron fue intentar cubrir lo que sea, lo salvar a la Gendarmería a cualquier costo y de cualquier hecho que hayan cometido en ese territorio. Por eso mandaron a agentes de inteligencia de la propia Gendarmería ese mismo primero de agosto, tanto a Esquel como al Bolsón. Y la estrategia fue vincularlo a Maldonado con la RAM, es decir, sacarlo del territorio. A pesar de estar desaparecido, lo volvían a sacar del territorio, instalando que no estaba en esa protesta del primero de agosto. Lo dijo Burrich, lo dijo el juez el 6 de agosto, lo dijo Burrich el 7 de agosto, y para abonar esa idea es donde utilizaron otra estructura de inteligencia. Es decir, hay una inteligencia de la Gendarmería que puede rastrearse a través del expediente, esto que te estoy contando de parte de la propia fuerza de las 12 del mediodía, está dentro del expediente, pero Burrich puso a dos comandantes a operar en inteligencia, a operar para vincularlo directamente a Maldonado con una organización guerrillera, subversiva, terrorista. Segundo, ¿qué significa operar en términos de inteligencia? ¿Qué es el utilismo? Bien, y esto uno lo va aprendiendo en estos días. La inteligencia está como dividida en tres ramas, la reunión de información, el análisis y la operación. La operación es el que usufructa la reunión de información y el análisis para encauzar esa información en una operación política, judicial, mediática. Lo que terminaba en los programas de Más Julio era una operación que terminaba en los medios de comunicación. Después la operación es plantarle pruebas a fulano en la parte judicial y en este caso la operación fue hacer todo para que pareciera que Maldonado había pertenecido a la RAM y se había fugado a Chile. Operar en ese sentido, tomar la información recogida mediante inteligencia y usarla bajo un sufructo político, en este caso del gobierno de Mauricio Macri. Estos dos comandantes, en el momento en que, ustedes recordarán, se lo vincula a Maldonado con un hecho de un puestero, el puestero de Puyén, no sé si se lo jugaron de esa manera, que fue la propia Burrich la que instala en el Senado esa versión. Bueno, esa versión no es que llegó de la nada, sino que el gobierno puso un grupo de policías a instalar un rumor dentro del expediente, luego un funcionario, Gonzalo Cané, lo presenta dentro del expediente y mucho tiempo después yo encuentro, esto es lo más, lo nuevo, lo que no llegué a incluir en mi libro, que esta estructura es paralela con dos comandantes de la agenda de María, habían estado reunidos con el comisario de ese lugar en el mismo momento en que se instalaba esta versión. Y son estas mismas personas que luego viajan a Chile a hacer un acuerdo de cooperación con carabineros. Y a partir de ahí se empiezan a pasar fichas de personas vinculadas a la causa de Mapuche, que eran considerados blancos de investigación, bajo una supuesta hipótesis de subversión en la región. Este no se llama Plan Cóndor, pero Burrich lo dejó firmado. Esto que decís vos, de que no salió en tu libro, por favor, repetínoslo para que quede claro. Puedes decir que mientras salía esta noticia, ¿hay registros de reuniones entre la policía, la gendarmería y Patricia Burrich? Fue la versión del puestero de Puyem que se instala dentro del expediente el 15 de agosto. El 16 de agosto Burrich está en el Senado diciendo tenemos esta hipótesis. El 15 de agosto, el comandante Jorge Domínguez, de inteligencia de Generalranía, y Rafael Venz, también de inteligencia de Generalranía, están reunidos con los funcionarios del Ministerio de Seguridad, que estaban en la zona, con el comisario de Puyem. ¿Cómo sé esto? ¿Cómo se sabe esto? Bueno, porque a partir de la coordinación que hicieron con los carabineros chilenos, los carabineros chilenos cayeron en cana, vamos a ponerlo en sus términos para que se entienda, porque hicieron lo mismo, plantaron pruebas contra los mapuches de aquel lado de la cordillera, cuando les secuestran los celulares aparece un montón de documentación, entre esa documentación los mensajes se mandaban con la inteligencia de gendarmería. Después estas personas viajan a Temuco y hay un mensaje que es, digamos, que grafica esto que vos me estás preguntando, uno de los comandantes le dice a su par chileno, necesito que me pases la información que acordamos, está la ministra preguntando en Buenos Aires, es decir, Patricia Burl puesta en el seguimiento de esa información, de esas operaciones de inteligencia. Y esto que te estoy contando está documentado, no es que es una invención, no es que es un dicho, surge el propio material judicializado en Chile, el problema es que hay que judicializarlo acá en Argentina y que se tome como prueba, esa es una instancia en la que todavía se está. Y esto que lo cierra con un documento que firman con fecha 14 de agosto, es decir, dos semanas de la desaparición de Santiago Maldonado, el archivo en el que aparece se llama Minuta a Caso Maldonado, y se acuerda cooperación, gendarmería, carabineros, las áreas de inteligencia de ambas fuerzas, qué objetivos tenían, el intercambio de información sobre blancos a investigar vinculados a la causa Mapuche y subversiva. Para Burl puesta, Santiago Maldonado era un subversivo, y esa fue la operación que realizaron. Por eso, para mí eso cierra la hipótesis del crimen de Estado. Sebastián, para esto primero es importante, crimen de Estado, digamos, ¿no? Digo, porque ayer se trató de igualar, por supuesto deciste vos, en pocas horas ya estaba desarticulado esta invención por parte, estamos hablando del asesinato de Fabián Gutiérrez, pero al mismo tiempo podemos cerrar esta nota hablando de que sí hay un crimen de Estado y que realmente es diferente. Ahora, Sebastián, se nos acaba el bloque, y déjame preguntarte algo que todavía sigue pululando en el aire. ¿Qué pasó con el cuerpo de Santiago Maldonado? Entre ese fatídico día donde los sacan de la ruta, que está ultra documentado, ¿no? Que le van disparando, los van corriendo para adentro de lo que sería este lugar donde estaban haciendo el corte de ruta, los tiran al río, bueno, y toda la situación que largamente hemos visto todos. ¿Pero qué pasó con el cuerpo? ¿Se puede encontrar esta duda que todavía sigue dando vueltas? Yo tengo una hipótesis, la familia tiene otra hipótesis, creo que todos coincidimos en que fue un crimen de Estado, y fue un crimen de Estado porque hubo una planificación para esa represión, como te decía, el 31 de julio, la ejecución, y luego el encubrimiento. El encubrimiento que se ve dentro del expediente y después toda una estructura de espionaje paralela que creo que agudiza la idea del crimen de Estado. Para mí la clave para empezar a responder a esa pregunta, si quiere, es reconstruir cómo fue la represión, reconstruir los hechos desde el 1 de agosto, poner, recordemos, el fallo de Gustavo Lideral que cierra la causa diciendo que Santiago Maldonado estaba solo. Se olvidó de poner a los gendarmes en el lugar. Yo después entrevisté a una de las integrantes de la comunidad que había estado ese día, que había sido reticente a declarar y hablar, Elisa Loncopan, y ella me cuenta, digo, un poco las conclusiones a las que yo fui llegando de la cantidad de gendarmes que estaban en el lugar donde estaba Santiago Maldonado, lo que se escuchó en ese momento. Es decir, la versión de que Santiago estaba solo es claramente inverosímil, abona a la impunidad. Entonces, reconstruir esa parte, saber qué gendarmes estuvieron, en qué lugar, cómo corrieron, hacia dónde, es la punta de hilo que permite, o permitirá, digamos, despejar toda duda sobre esa pregunta que vos me estás haciendo. Lo que no hay duda es que fue un crimen de Estado por estas tres instancias. Se planificó la represión, se la abonó, se construyó la idea del enemigo interno. No nos olvidemos que, para mí, todo esto arranca en febrero del 2016, cuando Burr se junta con empresarios rurales de la Patagonia y son estos los que le piden la represión. En marzo se manda un conjunto de normas al Congreso, entre ellas la modificación de la flagrancia, la gente encubierta, videollamada, es decir, el plexo normativo represivo del macrismo está ahí. Y después se fue construyendo la idea de Minintama alrededor de los Mapuches, Facundo Jóvenes Guala, hasta la llegada del 1 de agosto. La ejecución de esa represión y luego el encubrimiento. Ahí tenés toda la secuencia del crimen de Estado. Sebastián, como siempre, un placer, gracias. Invitamos, por supuesto, a todos nuestros oyentes, ahora no por ahí, acá, no sé allá como están, imagino que están en otra fase, nosotros no nos podemos mover, pero se puede comprar acá en Capital el libro, o donde estés, en otra provincia lo podés ir a comprar, el de Santiago Maldonado, tu libro, Un Crimen de Estado. Imprescindible para poder entender qué pasó, qué va y qué puede llegar a pasarlo en esta causa. Como siempre, un abrazo, Sebastián. Un abrazo, gracias a ustedes. Gracias. Gracias por ver el video.